... Durante toda esta crisis en España han aparecido varias voces autorizadas y si ha aparecido una que realmente ha resonado como un auténtico oráculo ha sido Santiago Niño Becerra, ese es el catedrático de Estructura Económica de la Universidad Ramón Llull. Hoy hemos podido hablar con él y lo ha hecho Xavier Grau. Esta es nuestra entrevista del día. ACBAR patrocina este espacio. Buenas noches. Estamos hoy aquí con el profesor Santiago Niño Becerra, catedrático de Estructura Económica de la Universidad Ramón Llull y autor del conocido libro El Cras de 2010. Señor Niño Becerra, buenas noches. Hola, buenas noches. La primera pregunta. Usted predijo una caída del PIB español de al menos del 4% para 2010. No ha sido así, aunque tampoco estamos en crecimiento. Bueno, bueno. A ver, no ha sido así, yo creo que sí. ¿Por qué ha sido así? A ver, España pasó de un déficit del 4% en el año 2008 a un déficit del 11,2% en el año 2009 y pasó de un decrecimiento del 3,7% en el año 2009 a un decrecimiento del 0,1% en el 2010. España ha hecho un cambio de cromos. Es decir, se ha cargado con 7 puntos de déficit y a cambio ha no decrecido 3,6 puntos. Por lo tanto, en lugar de brotes verdes, todavía vamos a ir a peor. Por descontado, por descontado. Y además con un agravante. O sea, este ir a peor, y creo que esto es importante, no va a poder camuflarse ni cambiarse por nada. O sea, el año pasado, a lo largo de los dos años pasados, insisto, ha podido hacerse un cambalache. Y bueno, y el político de turno salir por la tele y explicarlo, pues, más o menos como ha querido. Este año este cambio, ya este cambalache no va a ser posible. Con lo cual, claro, se va a manifestar en toda su, entiendo yo, dureza, esta situación en la que estará la economía española. Y con otro agravante más, el desempleo va a seguir aumentando. Por lo tanto, no salir a una salida de la crisis, ni a corto, ni a medio. Y cuando se puede, cuando puede revertir la situación, ya no digo volver al año 2006, 2007, pero al menos revertir la situación. A ver, yo entiendo que se va a llegar a un estancamiento en el año 2012. O sea, el año 2011 va a seguir siendo decaída. En el año 2012 llegaremos a un estancamiento. A lo largo del año 2012 pienso que la tasa de desempleo puede llegar a un 28, 29%. Y a partir de aquí, una subida muy, muy, muy suave, muy suave, pero creo que esto vale la pena resaltarlo. Jamás volveremos al año 2006, 2007. Nunca. Con el margen de maniobra tan estrecho que tenemos, ¿cuál es la posibilidad, cuál es la salida o qué medidas se pueden tomar para acelerar el crecimiento? Yo pienso que en España ningún gobierno de ningún color podría hacer prácticamente nada. Ni en España, ni en Francia, ni en ningún país. ¿Por qué? Porque esta crisis es posglobal. En esta crisis está metido un cóctel de elementos que trascienden la geografía de los países y las fronteras. Yo entiendo que la vía es una reunión de expertos, no de políticos, ¿eh? Una reunión de expertos en Bruselas o donde haga falta, de todos los países, y tomar decisiones en conjunto. Es decir, coordinar políticas. ¿Cuál puede ser la salida a la crisis financiera y a la crisis económica después de la financiera? Yo entiendo que hasta que toda la banca europea, estadounidense, japonesa, no ponga sobre la mesa todos los activos que tiene sobrevalorados y se actualicen estos valores, la solución no es posible. ¿Por qué? Porque vamos a estar arrastrando una problemática y a esa problemática vamos a ir añadiendo más problemática. Por lo cual, lo que pasa es que, claro, hacer eso tiene consecuencias. ¿Y es necesaria la recapitalización que se está pidiendo a todo el sistema financiero y en tanta cantidad? A ver, es que yo, como se dice en filosofía, niego la mayor. Es que yo creo que lo primero que habría que hacer es poner sobre la mesa todos estos activos sobrevalorados y contabilizados a valor real. Y a partir de aquí, ver qué necesidades de capital hacen falta. O bien, cuidado, qué entidades financieras son inviables. Porque posiblemente habrá entidades financieras aquí y en todas partes que tendrán que bajar la persiana. Y entonces habrá que producirse una reordenación del sistema bancario. ¿Hubiera sido más práctico haber creado un banco malo o unos bancos malos? A ver, la solución del banco malo, yo estoy convencido que al final se llegará a ella. Es la vía más lógica, más natural para que las entidades financieras puedan sacarse de encima todo este problema. Y al final, tienen que ser los estados quienes asuman con las cuentas públicas que tenemos en ese momento, puede todavía dificultar más la financiación pública. En el caso de las cajas es un poco distinto, pero en el caso de los bancos está claro que los acciones se tienen que soportar. El tema de la repercusión en las cuentas públicas. Bueno, a ver, algo de repercusión tendrá que haber. O sea, es decir, aquí hay dos alternativas. O se dejan caer los bancos que sean necesarios, o bien se matiza la situación y parte de esas entidades financieras son salvables y parte no son salvables. Es que yo lo que creo es que podrían ser salvables las entidades financieras a trozos. Con trozos crear una serie de otras entidades más sanas y con los otros trozos que no sean viables, liquidarlos. Por último, ¿cuál sería la solución para la parte de la economía que afecta a las cuentas públicas? El problema de la deuda española no está en el sector público. Es curioso. El problema de la deuda española está en los bancos y en las empresas. El volumen de deuda total español más o menos es del 400% del PIB. Esto más o menos se reparte un 140% en las empresas, un 100% la banca, las familias el 90% y el resto, Estado, ayuntamientos y regiones. O sea, comunidades autónomas. El Estado, a las malas, siempre puede pagar más porque le refinancia una deuda. Lo que pasa es que, claro, el Estado lo que tiene que afrontar es, y esto no se ha hecho, un análisis de la eficiencia de su gasto. Pues muchas gracias, profesor Niño Mecerra, por estar esta noche con nosotros en Business Television.